Y la palma es arriba, y los brazos arriba ¡Rigo! Mis amigos, al ganado Juan, muy buenos días Arriba la manito esa Hoy nos amanecemos con la rica diversión Sí señor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 Las cervezas arriba Y ahora cervecita Arriba dice Cervecita, licor amargo Inesculpa, mi lindín, mi desgracia Por allá Salud, salud Cantamos tonilice fuerte Cervecita, licor amargo Inesculpa, mi lindín, mi desgracia ¿Dónde están las solteras? Sabes, que levante la cerveza arriba Hazle, levanta la cerveza arriba A dónde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dirás ¿Dónde están los corazones? Y los sufridos, a ver, están tomando por ese lado, salud, salud A donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, no me digas Y arriba la manchita más alegre, salud Y donde está la cerveza, salud Y arriba la cerveza, salud, la dice fuerte Sí señor, cerveza, arriba, y las chicas, arriba Cerveza, arriba ¿Por dónde está la cerveza? A ver, ¿quiénes están tomando más? Los varones Por tu culpa cervecita, he perdido, ¿a quién vas a mamar? Por tu culpa cervecita, he perdido, ¿a quién más a mamar? La manchita del mundo como tanta, fuerte, fuerte Ahora dice Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado En la miseria y la policía En las cantinas ando tomando Esta bebida se va terminando En las cantinas ando bebiendo Esta bebida se va acabando En las cantinas ando bebiendo Esta bebida se va acabando Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Oye mamacita Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Oye ¿Por dónde están las mujeres solteras? A ver ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Oye mamacita Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Y ahora dice ¿Dónde? ¿Dónde está las cervezas? ¿Dónde? Arriba, 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 arriba Arriba Cerveza, cerveza Eso Cerveza, cerveza Eso Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual Hay mujeres solteras, ¿sí o no? Solteras, solteras, ¿dónde están? Solteras, solteras, ¿dónde están? Solteras, solteras, ¿dónde están? Y dónde están los varones solteros Arriba los solteros, arriba Arriba los solteros, arriba Arriba los solteros, arriba Y los solteros ganamos como vos Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Con ese, con ese te cuidarás Con ese donde te cuidarás Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Con ese, con ese te cuidarás Con ese donde te cuidarás Te quedas con ese vicio Y ahora dice todo Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual Una vueltecita sensual, sensual Yo también Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Con ese, con ese te cuidarás Con ese donde te cuidarás Mañana, mañana me voy a ir Mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando me voy a ir Con ese, con ese te cuidarás Con ese donde te cuidarás Oye ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Por dónde están las solteras? Y levanten la mano arriba Arriba, arriba, ahora La palma es arriba, las solteras 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 Y donde están los varones La gente de Venado, puerta arriba La palma es arriba, las solteras La palma es arriba, las solteras La palma es arriba, las solteras Rigo, rigo, rigo Y arriba los varones, arriba Arriba los varones, arriba Sí, arriba los varones, arriba Oye, ando Barón que no baila, eso pisado Barón que no goza, eso sacolado Y ahora eso es Bailas, 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 bailas El pisado, el pisado Y ahora cantamos todo como dicen Y hoy Pisa, pisado, me llama Pisa, pisado Pisa, me tengo Pisa De casa hoy no vas a salir Porque la ropa va a estar mal Y todo dice Pisa, pisado, te llamo Pisa, pisado Pisa, me tengo Pisa De casa hoy no vas a salir Porque el ropa va a estar mal Por qué la ropa va a estar mal Oye, que baila el pisado Que baila el pisado Que goza el pisado Barón que no bailes un pisado Ahora zapatea, zapatea, zapatea Zapatea La ropa va a estar mal Pisa, pisado, me llama Pisa, pisado Pisa, pisado, me tengo Pisa De casa hoy no vas a salir Porque el ropa va a estar mal Saludos para mi paición La gente de Huánuco Arriba Huánuco La gente de Rondos A veces por ahí Rico ¿Dónde están mis amigos de Rondos? Arriba La gente de Rondos La machita más sale de arriba Una voltecita sensual, sensual Otra voltecita sensual, sensual Esa voltecita sensual, sensual La gente de Huánuco La gente de Rondos Saludos para usted, chicos Saludos Como dicen las mujeres Una voltecita, otra voltecita Baila, baila, baila Goza, goza, goza ¿Por dónde están las madrecitas? Saludos para ustedes, saludos para ustedes Saludos para las madrecitas, saludos para ustedes Palmas arriba las mujeres La palmas arriba las mujeres Sí, la palmas arriba las mujeres Rigo, rigo, rigo Mujeres, mujeres ¿Dónde están? Mujeres, mujeres ¿Dónde están? Mujeres, mujeres Ya, 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 ya Sí, 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 y a tú Y a tú Buenos días con nuestros amigos de Venado Muerto ¿Dónde está la mancha más alegre? Vamos a cantar todos, señoras y señores ¿Dónde están las mujeres que se enamoraron en un viaje de amor? ¿Dónde están los varones que se enamoraron en un viaje de amor? Gracias a nuestros amigos de Venado Muerto De la familia Torres La familia Vidal Y ahora dice ¿Dónde está la familia Torres? Arriba, la manito se arriba Y la mano más arriba Y la mano más arriba Y la mano más arriba Y ahora se pasó Uh, pasito chévere, chévere Ese pasito chévere, chévere Uh, pasito chévere, chévere ¿Dónde están las mujeres que se enamoraron en un viaje de amor? Así como Toni, así como yo Así como ellos, salud Y la mano más arriba Y los brazos arriba Y la mano más arriba Y ahora Baila, baila, no mamacita Y la gente de Venado Muerto arriba Vamos a cantar con seguimiento, Toni Un día que me amó Un día que me amó Una buena alegría Que cante por ese lado la manchita Como dicen las mujeres, a ver Yo las escucho Un día que me amó Un día que me amó Una buena alegría Que cante la gente bonita de Huánuco Arriba, Huánuco Un día que me amó Una buena alegría Por ese lado la soltera La soltera codiciada, salud Un día que me amó Un día que me amó Una buena alegría ¿Cómo dice? Si yo estuve aquí Y la conocí ¿Cómo dice? ¿Qué cosas mujeres? Yo les diré ¿Qué bonita eres? ¿Qué preciosa eres tú, mi amor? Salud Con nuestros amigos de Venado Muerto La familia Torres Vidal ¿Cómo dice? Tú serás para mí ¿Por dónde están los varones? Arriba, los varones ¿Cantamos? Qué bonita eres Qué preciosa eres tú, mi amor ¿Por dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? A ver Y yo seré para mí Salud El viaje de amor me enamoré El viaje de amor me enamoré Y encima de ella Y arriba las marinas dos Señoras y señores Y la palma más arriba Y los brazos, brazos arriba Y la palma más arriba Y ahora Y ahora Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro La gente bonita de Huánuco Por dónde está la manchita más alegre La manchita cervecera Cantamos todos Un día que mi amor fue una alegría Un día que mi amor fue una alegría Un día que mi amor fue una tristeza Que cantó la mujer soltera por ese lado ¿Cómo dice chica? ¿Cómo dice? Un día que mi amor fue una alegría Que se escuche a esta barranca Que se escuche a esta barranca Que se escuche a esta barranca ¡Salud! ¡Cómo dice! Un viaje de amor también es de tristeza ¡Eso! De las mujeres enamoradas Sí Estuve aquí Y la conocí la muy buena Y la estuve aquí Y yo me enamoré Y yo le dije ¡Eh! 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 Que bonita eres Que preciosa eres Tú, mi amor ¡Señalando! Cantamos con himno Sentimiento ¡Tú serás para mí! ¡Cuánto carroña! ¡Ahora! Que bonita eres Que preciosa eres Tú, mi amor ¿Dónde están las mujeres? Y yo seré para ti Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Una vuentecita y otra vuentecita Una vuentecita y otra vuentecita Una vuentecita y otra vuentecita ¡Va! ¡Sí, sí! Y ya no, y ahora dice Muévase así, así, así Muévase así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Por dónde está la Juanilla Cámez Y la Juanilla Vida, la gente de Juan Hugo Una vuentecita y otra vuentecita Una vuentecita y otra vuentecita Esa Esa ¿Por dónde está la Juanilla Cámez Y la palma se arriba a todos La palma se arriba a todos La palma se arriba a todos Llegó mi pata a todos Llegó mi pata a boraña Titi, 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 titi Sasa, sa, 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 paqueadito Re, 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 panadino De, 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 de costadino Sasa, sa, sa, paqueadino Re, 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 soladino De costadito ¿Dónde están las mujeres? Y arriba las ondenas, arriba Arriba las ondenas, arriba Arriba las ondenas, arriba Sondenas, sondenas, ¿dónde están? Son llenas, son llenas, vete a Guadalupe La Juapilla Guerra, Río Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Rondos La Juapilla Guerra, La Juapilla Guerra Río La mujer y la mujer cantamos así como Pum, pum, pum Pequenito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para querer pero grande para la Vamos cargamos pollo Pequenito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para querer pero grande para la Y ahora dice Pequenito mi corazón, Però grande para amar Una vueltécita, otra vueltecita, otra vueltecita Pequitito mi corazón, Pequitito mi corazón Pero grande para ti, Pero grande para el amor Pequitito mi corazón, Pequitito mi corazón Pero grande para ti, pero grande para el amor Y ahora dice, baila chiquita, baila, baila Rosa chiquita, rosa, rosa Baila chiquita, baila, baila Y ahora tú ¿Dónde está la marcha más aleja? Ahora dice Y las palmas arriba a todos, las palmas arriba a todos Las palmas arriba a todos Y ahora a los cerveceros, salud Arriba las cervezas, arriba Arriba las cervezas, arriba Sí, arriba las cervezas, arriba ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde está la cerveza? Yo quiero ver los cerveceros Salud, y la gente bonita Vienen a los cerveceros Vienen a los cerveceros, arriba los cerveceros, arriba Arriba los cerveceros, arriba Sí, arriba los cerveceros, arriba Vienen a los cerveceros, y ahora Baila, 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 baila Para todos los cerveceros ¿Cómo tata? ¿Cómo tata? No, chiquita, soltera, como dice Cuerpos cerveceros, que no descansan Noche a noche, pasa mala noche Ese cuerpo mal envenecido Noche a noche, pasa mala noche ¿Cómo dice? Cuerpos cerveceros, que no descansan Noche a noche, pasa mala noche Ese cuerpo mal envenecido Noche a noche, pasa mala noche Noche a noche, pasa mala noche Noche a noche, pasa mala noche Ese cuerpo mal envenecido Noche a noche, pasa mala noche Cuerpos sonido, porque no descansas Noche a noche, pasa mala noche Ese cuerpo mal envenecido Noche a noche, pasa mala noche Con los chichirones Y la familia Hidalgo, la familia Torres ¿Dónde están las familias Torres? ¡Arriba! ¡Gualuardo Torres en el cielo! Y la familia Torres Hidalgo de Vanida Y arriba las manitos arriba, arriba las manitos arriba Sí, arriba las manitos arriba ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres presente! ¡Gualuardo Torres presente! Y todos levantamos las manitos y bailamos contentos igual y sé por qué ¡Y humo, humo, humo! ¡Gualuardo Torres! Y arriba la vida, y arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Y arriba la vida, y arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! Y arriba, y abajo ¡Gualuardo Torres! Y arriba la vida, y arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Gualuardo Torres! Y la familia Torres, la gente bonita, la gente bonita, la gente bonita de Guanuco Salud ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! Y arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Gualuardo Torres! Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Y arriba la vida, y arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! ¡Gualuardo Torres! El amor, tú eres otra vez Sa, 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 mañanido Re, 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 sonladido De, 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 de costadito ¿Por dónde está la familia Torres? Gualberto Torres presente Que arriba, 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 arriba La palmas arriba de todo el mundo La palmas arriba de todo el mundo La palmas arriba de todo el mundo Esa Y la gente de Rondos Y la Juanita Guerra Y la gente bonita de Guadaluco Arriba los guaduqueños Rubendo Yagos y ahora están Yagos y yagos 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 Y la palma, palmas arriba La gente bonita de Nuevo Pardo Salud Los bonitas abrancan a la familia Crispe Y la gente bonita de Huarochirí ¿Dónde están los huarochianos? Arriba, arriba La gente de Huancayo Arriba, Huancayo Huaruco, Huarochirí Los huarochiranos Los amigos de Huaruco ¿Dónde están los huarucheños? Arriba, la gente bonita de Margos Y la palma, salud ¿Por dónde están los corazones enamorados? Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, 15 El próximo año somos, somos porque somos, salud, salud Y la chalacha más arriba, y la chalacha más arriba Y la chalacha más arriba, cuando me iré para bailar Recordar, es volver a vivir con mi salud Desde lejos estoy viendo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada, porque pienso olvidarte ¿Por dónde están los corazoncitos enamorados? A ver, que levanten la cerveza Desde lejos estoy viendo, que cosa mujeres No quiero decirte nada, porque pienso alejarte ¡Qué cosa mujeres! Arriba las solteras, arriba Y la chalacha más arriba, y la chalacha más arriba Y la chalacha más arriba, cuando me iré para bailar Y la chalacha más arriba, y la chalacha más arriba, y la chalacha más arriba Mi paisano la gente Juan Hugo Veniendo para matarme, y el arte para siempre Veniendo para matarme, y el arte para siempre Arriba los cereceros, arriba Arriba los cereceros, arriba Y la chalacha más arriba, y los brazos, brazos arriba Y la chalacha más arriba, con tonil para bailar Arriba los claves rojos Y la gente de Barranca, desde Huachita, ¿cómo dice? Clave rojo, puse en tu pecho Estoy buscando nuestros amores Valverdo Torres Vidal, presente La familia Torres, la familia Vidal Si mañana tú te marchitas La culpa es tuya, por ser muy grande Arriba la gente de Barranca La gente de Lima, Huachita Suben la playa, suben las olas Dejan llorando a las arenas Así somos, juguetos y amos Dejamos llorando muchos amores Sin llorar, sin llorar Y la chalacha más arriba, y los brazos, arriba Y la chalacha más arriba, con tonil para bailar Por ahí dicen que los hombres Que los hombres no lloran Sin llorar papi, sin llorar Dicen que los hombres no deben llorar Con una mujer Donde están los varones enamorados Así como él, caramba es así Pero yo he llorado por querer la paz y la mar Arriba venado muerto La gente de Barranca, arriba Pero yo he llorado por querer la paz y la mar Y la chalacha más arriba, y la chalacha más arriba Y la chalacha más arriba, con tonil para bailar Y dónde están los varones enamorados como él Dónde están los varones enamorados, a ver Salud Enamorado estoy de una linda mujer Que me ha capturado con su amor Por dónde están los varones enamorados Así como yo, salud Enamorado estoy de una linda mujer Que me ha capturado con su amor Dile que la quiero Dile que la amo Dile que la quiero Y que no me ha llorado Dile que la quiero Dile que la amo Dile que la quiero Y que no me hagan llorar Y arriba la soltera salida Y no vuelvas Arriba Y no brazos Arriba Y no vuelvas Arriba El dios varal para tomar Y sacamos los pañalitos para una su mujer Porque recordarás volver a vivir con mi vida Te llevaste, te llevaste, te llevaste, te llevaste mi pañuelo Salud Cortadito con mi normal Y a su lado me ha pedido Saquemos los pañuelos Saquemos los pañuelos a ver por ese lado La gente le sube ¿Cómo dice? Ahí te dejo Ahí te dejo Ahí te dejo Mi recuerdo Cortadito Así sigo con tu nombre Mi amor Cantamos Cortadito con mi nombre Y a su lado me ha pedido Tony Salud Y ahora No me importa Aunque no me quieras No importa Aunque no me amas Yo tengo Cuatro o cinco nombres Sin contar No me torneía Sin contar La barra de la esquina No me importa Aunque no me quieras No importa Aunque no me amas Si yo tengo Cuatro o cinco nombres Sin contar Mi amor Sin dos Oye Tony Que nos importa Si no nos quieres Si tú y yo tenemos Cuatro nombres Cinco nombres Seis nombres Siete nombres Ocho nombres Y sin contar Para la barranquina La gente bonita De venado muerto Y la gente de Juanuco Arriba las cervezas Arriba Una vueltecita Vueltecita Sensual Una vueltecita Vueltecita Sensual Una vueltecita Vueltecita Sensual Arriba Esa vueltita Vueltecita Así Esa vueltita Huertecita Así Esa vueltita Vueltecita Así Oye Para el amigo Romay Ese La Juvenilla Torres Vidal Oye Romay Oye Romay Salud La palma La palma Se arriba Todo el mundo 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 Y por donde Están las cervezas A ver Por donde Están las cervezas Arriba La cerveza ¿Dónde está la serabeza? Arriba, 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 arriba Esa buen tí de las solteras Esa buen tí de las solteras La vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta Sensual La mujer, la mujer, la mujer Donde están las mujeres solteras Arriba las solteras Rijo Y las palmas, arriba las solteras Las palmas, arriba las solteras Las palmas, arriba las solteras Y los solteros cantamos y go, 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 go Si, si, chiquita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me nace el ando, contigo me ha de quedar Si, señor Si, si, franquita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me nace el ando, contigo me ha de quedar Si, si, franquita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me nace el ando, contigo me ha de quedar Si, señor Si, si, franquita linda, si, si, tú eres mi amor Contigo me nace el ando, contigo me ha de quedar Y ahora, la gente bonita, de venado muerto ¿Por dónde está la Juanilla Torres? Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, eso Las palmas arriba, eso Las palmas arriba, eso Eso Y donde están los varones Que están tomando los varones ¿Por dónde están los cheleros? Para nuestros amigos de la cámara Y arriba los varones arriba Arriba los varones arriba Sí Arriba los varones arriba Arriba los tramposos Vivos varones, señor Oye Suero, muñejo, el chichilote Espaldocha, salud Y hay varones infieles en esta noche ¿Por dónde están? Ya se fueron los infieles ¿Por dónde están los varones fieles así como yo? Y ahora Oigas, 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 oigas Y hay de baratón las trampitas como ella Y como un bom ¿Por dónde están los amantes?